Se alborotó la manada, los toros en el corral Capturan en Sinaloa, al gran Chapito Guzmán Ovidio, ese es su nombre Lo aprenden en Culiacán Era el hombre más buscado, así lo dijo la ley Porque dirige a la barca y dirige a su cartel Hijo de Tigre Pintito Eso hay que reconocer Con la captura de Ovidio, el infierno se prendió Luchaban por rescatarlo, pero nunca sucedió Muchos aviones volaban Todo eso los confundió El gobierno americano puso precio a su cabeza Cinco millones de verdes Esa era la recompensa En una cifra muy alta Lo ha manejado la prensa La cárcel es pa' los hombres Lo dice un viejo refrán Pero eso aquí no termina Alguien tendrá que pagar Alguien tendrá que pagar Ya revolvieron el agua Y así se la han de tomar El ratón cayó a la trampa Nadie lo puede negar Ovidio Ovidio llego tan alto De fama internacional No se preocupe, mi amigo Tendrá que pagar Tendrá que abrirse el corral Tendrá que abrirse el corral